Vale, estaba hablando, tenía el micro muteado, ¡sois gilipollas! Es mi primera partida después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo sin tocar Warzone. De hecho, ayer tuve que actualizarlo y tenía 155 GB para actualizar. O sea, es tremendo. Yo siempre suelo jugar a las fases de las chinguitas, ¿sabes? Son más emocionantes. Que va todo guay, ¿no? El estribillo así con 720, mejor que con 1080, ¿no? Voy a decir que os podéis suscribir, le podéis dar mucho amorcito, ¿vale? Eh, venga. Venga. ¿Eso qué pasa? Por lo menos me ha matado eso. No me jodas. Venga, chaval. No me jodas. Claro. O sea. No me jodas. Olé. Tranístano. Tranístano. Número. Tranístano. Me tengo que coger las demás teclas para tirar la granada Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Que tecla tenía puesta Joder, tío, con las disparadas Bueno, bueno, vamos aquí Desbloqueando cositas nuevas Venga, carajo Yo te veo a tres, a tres, tío Con el juego, tío, no me jodas, ¿sabes? Después los cabrones se ponen aquí Joder Venga, carajo Bueno, vamos poniendo cositas con la escopeta Ah, que es mi compañero Joder, como se ponen ahí, tío, no me jodas Joder, tío Siempre lo doy de mi compañero, tío, no me jodas Venga Que si no me va a morir Me lo he cargado, ¿no? Pero bueno Y yo los escudos, tío La gente con los escudos, no veas, ¿eh? No lo notas Hay uno ahí Joder, tío Voy a cambiar ya la escopeta ahí mismo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Voy a cambiar la escopeta Hay que estar al 50% para el lado Y ese hitmarque que sale ahí Y no lo mato, ¿qué? Bueno, bueno, bueno Ya vamos cogiendo Un poquito de... Otro hitmarque, tío Venga, el carajo Ah ¿Esto está ahí, tío? Venga Con el escudo a... Y te digo Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Venga Bueno, 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 bueno 32 escopetitas Nada mal Nada mal, nada mal Para ser otra vez Haber vuelto otra vez a jugar a... A Guarza Motivador Nada mal Había mucho tiempo que no jugaba A ver si podemos Subirla de nivel Yo a veces digo No está la gente Digo que no había ni sonido Y nada También tengo el aliento de dragón Este... Y nada Tío, sale hitmarque, tío Y no lo mato, tío Y no lo mato, tío Te crees que no me acuerdo De la tecla que tengo Para tirar el A-V2 Después el 3 Ahora sí No llega hasta ahí No llega hasta ahí Me ha hecho lo valiente ahí Pero no llega Que ya sea No lloré que no lloré No lloré No lloré No lloré No lloré No lloré Este es mi compañero Se ha levantado justamente cuando Vamos, vamos Ah, que estaba agachado No lo he visto No lo he visto Pero bueno, hemos subido Camuflaje Estamos consiguiendo camuflaje Ya está empezando y cada día está ahí No baja dos muertes Joder, qué suerte tiene que salir ¿Qué hace? Gilipollas matándome Otra vez con los hitmarkers Otra vez con los hitmarkers Vamos a solamente escopeta No puede ser que yo reviente Con lo bien que he empezado Tío Estoy bloqueando un montón de cosas Y ahora no lo estoy viendo Era el 50% Iba por un lado, iba por otro No lo he visto Yo no veo a tío Con la gente Campeando los sitios hermano Campeando los sitios Con todos los sitios Marque tío No me jodas tío Yo bien notas Ese no se mueve de ahí tío Toda la puta partida ahí tío Hermano Toda la partida dentro del contenedor A ver Venga hombre Ah mierda Pues nada mal 35 Yo hago 35 baja Yo no le doy tío Yo muérete ya hombre Hey Oh Estaba al lado, ¿verdad? Mira, está tu madre Yo lo he disparado primero, no me jodas Y yo, no le doy, no llega, está aquí la escopeta, tío Bueno, 38 bajas, gente, 38 bajas con escopetita Nada mal Vamos cogiendo sintonía, vamos cogiendo un poquito ya de ahí, de agilidad ¡Suscríbete al canal!